Ya lo sé Que no volverás Hoy yo sé Que no olvidarás Las promesas Que un día juraste Yo las llevo presentes Desde que te marchaste Para ti Es fácil decir Luego el tiempo Te hice perder Para mí Eso no fue así Tu tiempo perdido Me hizo feliz Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!